La presidenta Cristina Fernández dijo a través de su cuenta de Twitter que la falsa foto de Hugo Chávez publicada por el diario español El País es una canallada. El jefe de gabinete Aval Medina se reunió con Susana Trimarco y le reiteró el compromiso del gobierno nacional en la lucha contra la trata de personas. Hallaron ahogado y con un golpe en la cabeza a un socio de Racing en la pileta del club en Villa del Parque. El ministro del interior Florencio Randazzo confirmó que el gobierno ya envió 15 millones de pesos para la recuperación de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Empleados estatales se movilizaron a la sede del gobierno porteño para denunciar despidos y precarización laboral. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica estima que la ocupación promedio en enero superará el 70%. Mañana se realizará el segundo repechaje del plan de viviendas Procrear que beneficiará a casi 9.400 personas. River y Racing se enfrentan esta noche desde las 22.10 por la Copa Centenario de la Liga Marplatense.